La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Sí, tenemos Mauricio. De hecho, estamos siguiendo la transmisión en vivo que hace también TV Cámara de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Ahora se ve que el diputado colorado Cornelius Zabatsky está haciendo uso de palabra. Incluso vamos a escuchar lo que están refiriendo a estas zonas. Es muy difícil también el comienzo, pero hace seis años estaba pagando y el año pasado pagaron 2.600 millones de guaraníes como IVA. Y puede existir, aunque cobra un interés de 13,5% y paga a los ahorristas 10,25%. Entonces, mucho depende también de la forma de administración. Por eso, yo creo que hay que buscar la forma de diferenciar las pequeñas, las que se inician y las grandes cooperativas, porque estoy seguro, conocemos la situación de las grandes cooperativas que ganan mucha plata con esta forma de trabajar. Por eso, hay que ver un poco cómo encontrar un diálogo para exonerar tal vez en el futuro algunos de alguna gente que están iniciando, que realmente están en situaciones muy difíciles. Y después, pero en este momento, derogar estos dos artículos. Gracias. Bueno, la propuesta por de pronto de Zababsky, por lo que se pudo entender, es derogar estas normas y más adelante poder analizar la posibilidad de restablecer algunas exenciones a las cooperativas de acuerdo a su tamaño y a su participación en el mercado. Una de las opiniones que estamos escuchando en esta plenaria de diputados, Mauricio, ¿está todavía allí? Sí, la mayoría de las posturas son similares a esta, al menos hasta el momento, Roberto Baños. Hay 10 de los posturas más que estarían haciendo uso de palabras, según lo que podemos apreciar en la lista. La mayoría de ellos de diputados, de liberales o de otros partidos que también quieren hacer uso de palabras. Es lo que está ocurriendo, al menos hasta el momento, según la posición de la Cámara en general, estamos hablando de una derogación de esta ley. Pero hay que ver qué ocurre cuando también se den las votaciones y el Partido Colorado que ya tiene una postura. El Partido Colorado, falta saber eso. A ver, Mauricio, porque recordamos perfectamente cuando las tres bancadas coloradas de diputados, días atrás, llamaban a conferencia de prensa y decían que el criterio unificado de estas bancadas era precisamente no aceptar la derogación, es decir, que continúe en vigencia. Es el punto que hay que ver ahora cuando se dé la votación. Porque como dijimos, los que están votando, los que están haciendo uso de palabras son, en su mayoría, de partidos liberados, de partidos minoritarios, que están a favor de la derogación. Hay que ver qué ocurre cuando también hagan uso de palabras a los colorados y cuando se dé la votación. Y es que se va a votar de forma mayoritaria también, como ya se había mencionado días atrás. Lo que sí sabemos es que desde el sector liberal, principalmente, habían dicho que acompañaban la derogación, pero con algunas modificaciones de vuelta a este proyecto de ley, porque no están de acuerdo con eliminar la aplicación del sistema DON para las elecciones de las cooperativas. Es decir, hay un apoyo intermedio. Intermedio, parcial. Exactamente. Bueno, vamos a mantenernos en contacto contigo para que nos vayas contando el avance de esta deliberación en Cámara de Diputados y posteriormente, si es que se lleva a votación. Si es que no hay novedad, estamos pendientes aquí. Muy bien, Mauricio. De cualquier manera, no se dieron, por lo menos, voces que contradigan lo que ya habían dicho las bancadas coloradas en estos días. ¿Qué pudiera, de alguna forma, poner en duda la postura que tienen ellos a favor del IVA a los actos cooperativos, por ende, en contra de la derogación? Bueno, visto y considerando que se trata de una iniciativa que proviene del Poder Ejecutivo y hasta pareciera ser que el criterio consensuado, proveniente incluso del propio Presidente de la República, es dar continuidad a esta norma que establece el pago de IVA a los intereses, de, por ejemplo, los préstamos que se realizan en las cooperativas y otras modalidades de negocios que implementan las cooperativas que también están alcanzados por el IVA. Esto es lo que dice la ley y por de pronto, decía Mauricio, quienes hicieron uso de palabra en la plenaria se mostraron a favor del proyecto de derogación, pero son 80 votos. Hay que ver cuántos son los presentes y solamente los colorados son más de 40. Así que, por eso se hablaba ya directamente de una derogación, los propios cooperativistas estaban básicamente conscientes de esto y considerando la mayoría colorada en diputados.